La Fiscalía Seccional de UGA capturó a alias Nacho, otro de los nueve presuntos delincuentes más buscados en el centro y norte del Valle. En las próximas horas, Mauricio Silván Marín, alias Nacho Olaene, será presentado ante un juez penal. Alias Nacho fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, luego que las autoridades ofrecieran 20 millones de recompensa por información que permitiera dar con su paradero. Silva Marín, quien figura en el cartel de los nueve presuntos delincuentes más buscados en el centro del Valle, es requerido por un juez penal para que responda por varios delitos. Con la captura del indiciado son tres los presuntos integrantes de la banda Los Cucos puestos a disposición de las autoridades. La banda Los Cucos tendría nexos con la Inmaculada, organización criminal que sostiene una guerra contra la banda Los de la Cruz, entre Buga y Tuluá. Los Cucos fue desarticulada el pasado mes de noviembre del año 2018, luego de la captura de 18 de sus integrantes, dedicados al tráfico de superfacientes y homicidios selectivos en la comuna 6 de Tuluá. La oleada de crímenes desatada por el enfrentamiento en la Inmaculada y Los de la Cruz habrían incrementado los homicidios en el centro del Valle, lo que llevó al Gobierno Nacional a emitir el cartel de los nueve más buscados. Las banda Los de la Cruz y La Inmaculada están dedicadas al homicidio selectivo, la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas en esta zona del país. La Fiscalía Seccional imputará cargos a Mauricio Silva Marín, alias de la N, como presunto coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Igualmente, le solicitará Servicio Judicial, dicte medida de aseguramiento en la cárcel.